Los restos de Joel Díaz y Elizabeth Muñoz, pareja asesinada a tiros por agentes de la Policía Nacional, fueron soportados este viernes. Aquí le llevamos las incidencias de lo que ocurrió en el cementerio Cristo Salvador, donde se produjo el seperio de la pareja. Aquí vemos un desgarrador testimonio del padre de Elisa, Marino Muñoz, quien al tomar la palabra pidió a la agente que ultimaron su hija, que se entreguen al señor, y agregó que confía en la justicia dominicana para esclarecer el hecho de disparos protagonizados por los policías. Escenas desgarradoras, muy emotivo todo, toque de trompeta en esta ceremonia, y vamos a escuchar todo lo sucedido aquí. Marino Muñoz. Muchas gracias a todos. Y esto se abunda mucho en la palabra, porque realmente nosotros pues sabemos ya que no perdimos a un hijo. Sabemos, y gracias a Dios por esta parte, la misericordia tan grande, que sabemos donde ellos están. Mi hija, tanto como mi yerno, también mi hijo, se sienten bien y contentos, porque las cosas que están sucediendo no están sucediendo conforme a como el mundo celebra o hace de esta manera este tipo de celebración. A cada uno le solto, a los que nos escuchan a través de este medio, que realmente deberíamos de poner la mano, nuestro corazón, perdón, en la mano de Jesucristo. A los jóvenes que el enemigo usó para esto, yo también le mando un mensaje a ellos, a su padre, a todos los que participaron, a los que tomaron parte de esto, que se entreguen al Señor. Yo como padre, no puedo hacer justicia de nada de esto, Dios es quien va a hacer la justicia, esperando en Dios que las autoridades también tomen parte de esto para que esto no siga sucediendo en nuestro país. Le agradezco tanto, primeramente a nuestro presidente, y después a todas las personas que se han acercado a nosotros, delegaciones que yo no conozco, y desconozco a todos, están aquí, a muchos representando. realmente muchísimas gracias a todos, y a mi familia, aún le doy gracias a mis hijos por cómo se han portado, esto es un dolor bastante grande, aquí no hay forma de cómo explicar ni cómo hablar. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Tal Multimedia Franklin Guerrero.